Dale mi hermanito, vamos a traer al doctor Dímelo doctor, te voy a dar el último eres tú Buenas tardes Buenas tardes, me escucha bien Perfecto Espera rapidito Chico Yo te voy a hacer una crítica delante de todo el mundo Oye Tú tienes que estudiar caballo Tú tienes que estudiar Tú tienes que hacerle caso al primo Coge una computadora, ponga al lado Si de todas formas tú todos los días hablas la misma cosa Todas esas estadísticas Infladas que te están metiendo El otro día te dijeron que tú Había una vaca por persona, per cápita por persona Te comieron una mentira caballo Y tú No, 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 no Tú sabes por qué, y te estoy haciendo la crítica Constructiva Porque tú vas creciendo Tú vas creciendo Tú vas creciendo Y vas creciendo rapidito Y ya tú tienes que ir cambiando tu nivel Ya tu respuesta no puede ser la historia esa De que no, yo no sé Que no, yo no me meto en eso No, no, no vas a eso Coge los números Una computadora al lado Pága, ¿qué me hablaste? De estadísticas de salud Pága, la tiraste y baja toda esa información Ah, como hacen primo Y tú la tienes porque es que tú eres guapo Es que tú eres guapo Tú eres guapo, yo no sé Entonces, tú, yo lo sé, papi Yo lo sé, pero tú eres guapo Pero ya, ya, ya Tu canal está cogiendo Tanta fuerza, mi hermano Por lo que estás haciendo Y demás Que ya no se te permite Que tú sigas Quedándote atrás Tú tienes que tener No se lo graben Escucha un momentico ¿Sabe qué pasa? A veces es un poquito mejor A veces es un poquito mejor No ser tan tajante Yo me he puesto a analizar esto Porque a veces cuando tú eres tajante Tú lo sacas Y a veces aquí lo que no queremos es sacar Queremos darle un oficio Tengo un oficio ¡Déjalo! ¡Déjalo! Después viene tú Después viene Rojo Después viene Felipe Después viene otro Y se la echa como es ¿Me entiendes? Porque yo solamente No tengo Déjame terminarte la idea La idea La idea es que estoy apurado Estoy apurado Eso es verdad Pero no es verdad Enseguida, un momentico Por favor Mira, rapidito El tema Rojo ahorita Se dio Y me quitó casi todo Lo que yo tenía que decir Solo decirte, mi hermano Cuando estaba hablando Rojo ahorita El tema de la constitución Esas cosas La constitución O ginecterismo en Cuba Es sancionado Como es sancionado Es proxenetismo Y el gobierno Revolucionario cubano No acepta ninguna De esas cosas Ya por ahí Y Cuba era la meca De todo eso Entonces todo eso Que le gusta Estar que haciendo Las comparaciones baratas Esas De una de cada Diez mujeres Prostitutes Las cifras infladas Esas Por eso que digo Que tiene que estudiar Eso Es mentir Yo Y usted también Pero tú te imaginas Que yo Lo coja Y lo desbarate Todo Entonces ¿Para qué van a estar Ustedes entonces? Ahora El otro termita Uno El 95% De los cubanos En Cuba Roban Y el 5% Está afuera Oye Mira para acá Te voy a hacer una preguntita La pobreza No justifica Fíjate La pobreza Primero Lo voy a decir La pobreza No justifica El robo Yo conozco aquí Muchos pobres Que no meten las manos No meten las manos Ahora Compárens ¿Por qué hay tantos cubanos Con los Estados Unidos Que no meten los descaros Eso Los fachos Que meten En la tarjeta Que roban Todas esas cosas Eso es necesidad Eso es Por el bloqueo Eso es Por hambre Eso es descaro Y eso no se explica Además que la cifra Es una mentira La mentira Es una mentira La cifra es una mentira Porque en Cuba Hay muchos cubanos dignos El ejemplito Que usted puso Neo Neo 1 Ese de la cubeta Mira La cubeta de agua Ese ahí en el hueco A Neo Lo único que tenía que decirle Era Neo Si yo tuviera para comprar Aunque sea una bolsa De nylon Para meterle dentro La cubeta La lleno de agua Y se desborda Él te puso Este manipulón En cuanto a eso Mira papi Quiero decirle a Neo Porque él hablaba De los números Que busquen los números Si busquen los números Peor Todo lo que él está diciendo Se va abajo Se va abajo Porque el número Tiene Cuba Para demostrar Internet Internet es lo que dice No sé qué fue Que lo dijo ahí Que Internet es lo que tú quieras Entonces El pueblo cubano Para Neo Y para todos aquellos Que están en esa teoría El pueblo cubano No es pendejo No es cubato No es cubato Y el pueblo cubano Quita y pone Cuando le dé la gana Y si no ha quitado El gobierno que tiene Es porque es el pueblo Que es el gobierno Que queremos nosotros tener Eso es para que Todo eso que tienen Esas paz mentales Es como queriendo decir Que el pueblo cubano El pueblo cubano Lo que es agradecido Y si lo he dicho Donde quiera que me paro No hay un pueblo En el mundo Que esté más informado E instruido Que el pueblo cubano Por eso es que El pueblo cubano Hace 61 años Está ahí Echando para adelante Y que quiten el bloqueo Para que tú veas Lo que va a suceder La gente nueva Tú dices Son gente nueva Bueno pues si la gente nueva No vivió esa época Que vivimos tú y yo Yo viví la época Que se lavaban Los mecánicos Las manos con gasolina Y la botaban limpia Oíste Esa la viví yo Esa El petróleo Dos llaves La lavaban Y botaban un tanque Ya Pero si ellos son nuevos Que estudian Antes de entrar Estudian Porque además Hay que demostrarles Que todo lo que está diciendo Es mentira Mira pero de todo Yo estoy corriendo Te digo lo siguiente Ya me hiciste sentir Un poquito peligros Porque hablaste de bloqueo Es bloqueo Y es embargo Lo que tú de queso Pero menciónalo también Que eso no está mal Yo no te estoy obligando No, no Yo no creo en eso Yo digo lo que yo Los guardianes de la salud Los guardianes de la salud Están en tu canal También metidos Ahí viste El médico Está ahí Y yo sé que No lo vi 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 El médico José 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 es un guardián El doctor Es un guardián Sí Los guardianes de la salud Estamos ahí Los cordobinos No lo he visto Ajá Y tú mencionas Todos los canales Eso por ahí Mencionas los guardianes de la salud Que también estamos dando la batalla Sí, como que no Dale Oye Vamos a trabajar Dale mi hermanito Te lo quiero igual Tú lo sabes Vamos a meter a todo el mundo ya Saludos puro Saludos puro Oye sí Todo el mundo ya Todo el mundo ya Todo el mundo Dale Ahí ya estoy Oye protestor Me escucha Oye por primera vez Con el Con el Con el Arriba mi hermano Oye protestor No lo voy a decir No lo voy a decir A eso doctor Un falta de respeto Tremendo parte de respeto Decir que al pueblo cubano Le gusta Y respeta Al gobierno A lo que está ahí Es una parte de respeto Compadre ¿Quién está hablando ahí? Yo no sé quién está hablando El guaguero Al contrario ¿Cuánta gente Son la posición? Si no oye Si se usa Un presidente Se usa Un momento Un momento Un momento Despacio Despacio ¿Quién va a hablar? Broco Roger 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 Oye Guaguero Si tú manejas Como habla aquí Te debe llegar Una cantidad de roja Que es un dolor de cabeza Eso Agállate la boca 17 piques No pero mira Hermano Guaguero No estoy tan feo No estoy tan feo Claro Creo que se lo ha tratado De una forma bien Es que tú descállate la boca Oye Quiero tirar una cortica Y me voy Porque tú sabes Que yo de vez en cuando Tengo esas inspiraciones Entonces Le dediqué una cosita Espera Le dediqué una cosita rápida A la gente de Canadá ¿Me escucha, protestor? ¿Me escucho? Dice Dice Vengo protestando A los malhechos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!